James Bro Check this Yo tengo más de 26 Y de la vida no me quejo No hay mucho que aprender pero ya sé más o menos Aquí no es el que vaya más lejos Aquí es el que inmortaliza el tiempo Y lleve su vida sin frenos Aquí que hacemos, ya te hiciste la pregunta Entonces por donde nos devolvemos Quisiera empezar de nuevo Con el cronómetro en cero No darle mi amor a lo primero Que me haga sentir bien Porque el amor no es tener a alguien Que a tu quieras de rehén ¿Entiendes mi friend? Aquí estamos aprendiendo Mientras tanto, trato de vivir contento Yo aprendí algo de la vida y sus colores Los aromas y también los insabores Aprendí la sutil diferencia Que querer no es amar y para amar hay que tener paciencia Aprendí que la ciencia pelea con la religión Para tenernos a todos actuando bajo el mismo guión Aprendí que no es quien te ama es quien te lo demuestra Que tu enemigo puede ser el que contigo se acuesta Que hay apuestas que depositan todo en ti Y a los que más les di creí no dan un peso por mí He aprendido muchas veces a decir adiós A las personas que no quiero que se vayan y hoy están con Dios He aprendido a extrañarlas Y a las que quedan ya sé cómo valorarlas He sentido la máxima expresión del amor Y sé que como amor de madre no tiene comparación Yo creo en la traición porque me ha tocado vivirla Pero que Dios me libre por un amigo sentirla Sé que tengo una conducta incorregible Pero tengo claro una cosa que esta vida es pa' vivirla Entre más viejo le tememos más a la muerte Ya no vivimos a punta de suerte Ella es la gente que te juzga por lo que tienes Les vale mierda lo que pienses y eres Por eso hay que saber buscar con quien complicarse la vida Porque cada problema tiene por ley una salida No gasto saliva a los que no me prestan importancia Inteligencia no es responder, no es ignorancia Ya yo no espero nada de nadie Quien me piense que me escriba, quien me extrañe que me hable No es el ego, es que ya he perdido mil juegos Ya me cansé de dar amores, tardes, súplicas y ruegos Yo aprendí a vivir con mis recuerdos Mis virtudes con mis defectos Aprendí del miedo de mis decisiones Aprendí a vivir para escribir canciones Aprendí a desnudar corazones Sin bajar sus tenes, tocar emociones Me aprendí canciones que llegan al alma Y que después de la tormenta llega la calma Ya, este James Bro Somos música Ha, bass records Friend for friend On the branch Adiós, bueno la droga ya Adiós, señor